Seguimos conversando con Jude Simón Munaro esta mañana en Buenos Días Perú. Jude, me dice, fuera de cámara, que eres un hombre de pocos amigos. Yo me imagino, tú eres una persona encantadora como lo eres, tendrás muchos amigos. Muchas gracias por eso, pero sí, yo selecciono amigos. O sea, conozco muchísima gente, es evidente por haber sido político, o por ser político, pero soy muy solitario, o sea, es la familia, ¿de acuerdo? Y mira, si son tres o cuatro amigos o cinco amigos, o vamos a decir para exagerar diez amigos, suficiente. Este, lo valoro mucho. La Biblia dice bien cuando dice que encontré un amigo como encontré un diamante. Entonces es eso. Tu padre era un amigo. A pesar que con tu padre no conversábamos todos los días ni todos los meses, bastaba encontrarnos a una llamada por teléfono para poder sentarnos a conversar muchas horas. Igual que con Valentín Pañago, te comento. Bueno, estarías sumamente agradecido con él, él finalmente fue quien te indultó, ¿no? Ahora, la figura del indulto tuvo que venir acompañada finalmente de una rectificación pública y política de Alejandro Toledo, porque el indulto no dejaba, digamos, sin efecto las acusaciones iniciales. Claro, esa era una imagen especial. Era una comisión nadó para ver inocentes, inocentes acusados falsamente de terrorismo. Pero, este, yo te digo, el informe de mi inocencia es primero con el grupo que formó el propio presidente Fujimori, con el ex ministro de Justicia, con este... O sea, según lo que has podido recopilar, las pruebas y las actitudes, Fujimori sabía que eras inocente y pensaba que debías salir. Totalmente, yo estoy convencido. La influencia de Montesinos fue trágica para mí. O sea, Montesinos era quien te tenía ahí cual trofeo de guerra. Claro, pero Fujimori pudo tomar decisiones. Yo te cuento lo trágico que es todo esto en mi vida, ¿no? Y te lo cuento porque quiero que la opinión pública lo sepa. Cuando uno está preso, ¿no es cierto?, los días no pasan. Entonces, tú te estancas en el tiempo. Tú piensas que los años no pasan. Piensas que tu esposa, tus hijos siguen teniendo tres años, tu hijo, o un año. Y la Navidad, en el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos, yo creo que en la mayoría de peruanos, la Navidad es la fiesta familiar más hermosa que hay. Y recuerdo que ya sabiendo que el informe era que era inocente, cuando uno está preso le dicen, oye, tú vas a salir mañana. Y cuando dicen, vas a salir mañana, eso es horroroso. Vas a salir la próxima semana, es horroroso porque no puedes dormir toda esa semana pensando que vas a salir y pensando cómo vas a encontrar la casa. O sea, es terrible, es terrible. Y a mí me hicieron un año terrible, a mis hijos peor todavía, porque le dijeron, tu padre va a llegar para la Navidad. Y entonces en la casa, estoy hablando, yo salí el 2000, ¿de acuerdo? El 3 de diciembre del 2000. Ya habían pasado 8 años y medio. Cuando me dicen esto, yo estando preso en el año 93, esto me lo dicen en el 97. O en el 98, o sea, habían pasado 5 años de mi prisión. Entonces mi familia se prepara, mis hijos compraron globos, todo. Y mi hijo que no me había visto, ¿no es cierto? Después imaginar la emoción. Iba a su colegio y decía, mi papá va a estar con nosotros. Y resulta que estando en la cuadra, durmiendo con 4, y no pudiendo dormir, porque al día siguiente era la lista de la gente liberada, sacan de mi cuadra a 3 de los 4 que íbamos juntos. Y entonces habían vuelto a ocultar todos mis pedientes. Y por cierto, salieron los 3 y yo me quedé, y mi gente, mi familia... Devastada. ...desvastada, pues, ¿no? Esas son las tragedias que no deben suceder. Ahora, mientras estabas preso, el MRTA tomó la embajada, el embajador de Japón, y eso de repente pudo haber justificado, entre comillas, la permanencia tuya en prisión. ¿Tú qué pensaste cuando viste a Néstor Serpa, no sé si lo habías conocido, cuando tomaron esa actitud rebelde y ya de armas tomar en contra de la democracia? Claro, yo ya había, este, mi expediente de inocencia ya ha sido presentado 3 o 4 veces. Cuando Serpa, cuando este comando del MRTA toma la embajada, este, yo trabajaba en la biblioteca, lejos de los pabellones, ya te puedes imaginar el director del penal y todos los que trabajaban conmigo, porque yo hice un trabajo como pastor también prácticamente en todo el penal con todos. Aparece en el día de comercio porque me lo trae un amigo, y además escucharon un raro por mí en Perú, que dentro de la lista de personas que pelean por su libertad estaba yo, lo cual era absolutamente falso, totalmente falso. Ah, en la negociación de... Sí, supongo. En la que querían liberar a los altos mandos semarretistas, estabas tú, no estabas. Claro, o sea, parece como que yo estaba, ¿me entiendes? Ah, sí, es verdad. Y ahí se presenta otro milagro para mí, de un trabajador penitenciario, va a decir su nombre nomás, David, su nombre completo porque finalmente todos los trabajadores saben, David Córdoba, que trabajaba, era un agente penitenciario, trabajador del INPE, que si me acerca y me dice, oye, ayude, me dice, este, ¿usted está en esto? Y le digo, ¿tú crees? Yo no creo, me dice. Entonces, ayúdame, le digo. ¿Qué quieres? Una carta rectificatoria. Y me ayuda el trabajador del INPE, me ayuda a hacer la carta, la firmo, y a pesar de que con esa actitud, David Córdoba podía ir preso, por colaborador con el terrorismo, bajo la imagen que se tenía en aquella época, este señor agarra y se va hasta la embajada, vea todo el periodismo y comienza a repartir la carta. Y ahí desaparece mi nombre. Pero fue catastrófico para mi familia, para mí, porque cada vez que hay un atentado, cada vez que hay cualquier situación complicada, quien paga el pato son los presos. Los presos lloran, los que saben de que no tienen que estar en cárcel, los que saben que los que están cambiando su vida, en el caso, por ejemplo, los delincuentes saben perfectamente que están completamente fregados, disculpa el término un poco duro, porque todo lo que pasa en la calle les afecta a ellos. Entonces, tenemos que cambiar también el sistema de vida, de visión, que tenemos con respecto a los presos. Hay presos y presos. Hay presos que cambian su vida inmediatamente. Hay presos que nunca van a cambiar su vida. Aquí ya se especula de que están perdidos todos. Le damos la posibilidad de reforma, de regenerarse, que es precisamente para lo que debe servir el estamento penitenciario. Yo soy testigo de cientos de presos que han cambiado su vida completamente. Los reteos que son empresarios, que han formado sus familias, y a eso tenemos que ayudarlos. Hace un mes estuve yo visitando el penal de Tumbes. Estuve visitando a un expresidente regional, Wilmer Dios, una persona completamente honrada, un buen presidente regional que por envidias y cosas lo han sentenciado injustamente y estoy luchando por su libertad. Bueno, visité el penal y cuando visité el penal veo jóvenes de 18, 20, 22, 24 años que estaban con personas, con internos de alta peligrosidad. Y logré reunirme con ellos y me decían, nosotros queremos salir de acá, nosotros ya nos han castigado suficiente. Habían robado tonterías, ¿cierto? Y entonces yo dije, ¿por qué no pensar pues en pabellón de jóvenes, en pabellón de primerizo, a dar la oportunidad para que hagan microempresa, pequeña empresa? Lo he conversado con Pérez Guadalupe y espero que eso se cumpla. Hay que rescatar a la gente que está en prisión. Bueno, ahora, políticamente tomaste una decisión osada cuando aceptas estar en el gobierno de Alan García, además luego de un delicado escándalo de corrupción como fue Petrobras y la caída del gabinete del Castillo. Muchos dicen que Alan García tenía un doble propósito, de eliminar tu candidatura como presidente al 2011 y de desviar la atención del escándalo de Petrobras que había protagonizado Jorge del Castillo. ¿Cómo así decides entrar en el gabinete de Alan? Por el país, exclusivamente por el país. Mira, a mí el APRA como APRA me ha hecho la vida imposible muchos años. A pesar de que tenemos amistades, pero políticamente cuando yo salgo en libertad es el APRA quien dice, es terrorista, es terrorista, en campañas electorales. Van de casa en casa, reparten. Cuando intento juntar las regiones, que creo que es una tarea que hay que hacerla, todos ellos, todos ellos se lanzan contra mí. Es que le ganaste al candidato al APRA. Le gané dos veces y la acabo de ganar a Javier Velázquez también, ¿no? Esa no se la perdona. No me la perdona. Pero yo pienso más en país que en lo mío. Entonces quise juntar regiones, me hicieron la vida imposible, no se hizo las regiones y ahora todo el mundo está pidiendo regiones. ¿No? Bueno, en fin. Pero cuando, yo te recuerdo antes, cuando el presidente Toledo tenía solamente 4, 5, 6% de aceptación y todos eran presidentes regionales apristas, el gobierno regional de Lambayeque que yo presidía apoyó a Alejandro Toledo. En los momentos más difíciles para el Toledo. Y el presidente Toledo lo sabe. Cuando el presidente García tiene dificultades por los escándalos que tú has dicho, él me llama sabiendo quién soy y yo lo veía en él y sigo viendo en él. Te lo digo con franqueza. Un hombre que puede tener sus defectos pero tiene muchas virtudes. Y creo que una de sus virtudes es pensar en el país. Te lo digo con toda la franqueza. O sea, no voy a mentir. Entonces, él me pide la ayuda para fortalecer la democracia y creo que hasta ahora, y Dios quiera que sea así, hasta mi muerte, por lo menos por corrupción no me van a atacar. No por corrupción, pero, o sea, muchos se sorprendieron de esa decisión política porque, claro, al final fuiste quien pagó por el baguazo que fue terrible y yo creo que ahí todos te echaron la culpa y finalmente fue sacrificar lo que puede haber sido una... Bueno, no, porque ahora sí es vigente, pero en ese momento todo el mundo dejó y ya se quemó. Sí, pero le cuesta mucho que me quemen. Bueno, pero fíjate, asumí el cargo, fui cuatro veces al Ebrae, asumí el cargo, hice lo que se llama Módulo Perú, puse al Estado, al servicio de la población, logramos sacar muchos decretos a favor de los pobres, muchos, ahí están para leerlos. Pacifiqué todo el sur, en una zona donde nos agarraron a pedradas, me quedé, me quedé a pesar de las pedradas, conversé con la gente, estuve en las comunidades y en lo de Bagua, conversé con el señor Pizango. ¿Y qué pasó con Pizango? Conversamos de largo y le decía las cosas que iban a venir y las complicaciones, el Congreso no aprobó lo que tenía que aprobar, yo no me lavo las manos. Yo asumí y dije, no tengo nada que ver con sangre, nunca mandamos a la policía disparada, la policía fue provocada, hubo franco tiradores, completamente convencido de ellos, estuve a politizar el tema, pero asumí por ser político, la responsabilidad política, y la sumo, o sea, y además yo quiero decirte, yo me reúno con amazónicos, me reúno con toda la gente, no tengo ningún temor, y estoy convencido que voy a ir a Bagua, voy a ir a Bagua a estar con ellos, en el momento oportuno. Y no, 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 ellos saben perfectamente quién soy yo. Bueno, sucedió esa tragedia, y he pedido perdón a ellos en lo que me corresponde, no perdón porque sea culpable, sino perdón como país, porque todavía no somos capaces de entender que son nacionalidades que tenemos que respetar, a pesar de todo lo que se diga. Entonces, ahí estamos, eso me quemó, no sé si me quemó, pero me hizo mucho daño psicológico, ciertamente porque la muerte de alguien afecta, murieron muchos policías, no te olvides, muchos policías, y todavía el Estado no ha tenido la capacidad de pagarles, como también murió mucha gente, algunos nativos, por cierto, que también tenemos que resarcirlos. Entonces fue realmente un momento muy difícil para el país. ¿Cuál es su impresión ahora de Elan García, después de todo? Yo lo aprecio mucho al presidente García. ¿No le va a rencorres por lo que sucedió? No, no, mira, con el presidente García... ¿No te sentiste utilizado? No, a mi edad, oye, habría que ser bien tonto para ser utilizado. Yo creo que ayudé al país, o sea, no al presidente García, sino al país. Ahora, tú me preguntas qué pienso de él. Tenemos muchas coincidencias y tenemos muchas diferencias, pero como persona lo respeto, yo le ruego a Dios que no esté metido en ningún acto de corrupción. No quiero que nadie esté metido en corrupción. Si hay algo que pueda probar que es corrupto, le ruego a Dios que lo encierre. Así lo digo con franqueza. Pero tengo la esperanza, tengo las... Creo, creo que él tiene que haber estado encima de la corrupción. Porque hay una cosa que siempre lo dijo. Me dijo, mira, yo ya estoy viejo, palabras textuales de García, para estar metiéndome en esto. A mí no me interesa la plata. Si dice Bailey que le dijo la plata, viene sola... No le interesa porque viene sola. Eso tendrá que explicarlo yo. Pero yo creo en las personas, fíjate. Yo miro a los ojos de las personas. Quiero tener fe en las personas. Igual, si tú me preguntas por el presidente Humala, te digo, yo en nombre de Dios ruego que hagan las cosas bien por el país. Sorprendió a muchos que vayas con un proyecto como el de Kuczynski. Porque, digamos, ideológicamente, mejor encajabas con las ideas de Ollanta Humala. ¿Qué pasó ahí? Con Ollanta Humala tenía mis diferencias en el tema de la visión de Estado. O sea, yo no creo, no creo en un Estado todopoderoso. Yo creo que cuando uno se mete a ser un Estado grande, termina metiéndose en la corrupción. Y tampoco me gustaba la propuesta programática de Ollanta en la primera parte. Pero ideológicamente, como tú bien lo dices, principistamente en el tema social estaba mucho más cercano a Ollanta que a cualquiera. Y además yo quiero que Ollanta cumpla con esos compromisos. Entonces, oye, si tú me dices si es una alegría para mí que Ollanta sea Presidente de la República, yo te digo, sí, es una alegría porque finalmente, no sé si de izquierda, porque yo no sé si Ollanta sea un hombre de izquierda, te lo digo con franqueza. Aquí confundimos todo. Pero si un hombre que, yo supongo, siente lo que siente el pueblo del interior, esté gobernando, y que no cometa los errores que cometió el presidente Toledo y el presidente García, que cometieron ambos, ¿no es cierto?, de centralizar todo su trabajo en Lima, entonces Ollanta puede ser exitoso. Porque si hay un pecado del presidente Toledo, ese pecado es no haber hecho un mal gobierno, porque hizo un buen gobierno. Ese pecado es no haber ido, como lo hizo Fujimori, por ejemplo, durante toda su gestión, en caserillos, en distritos, en comunidades. Y si hay un pecado de arañía es que... Escucharte hablar bien de Fujimori es una sorpresa. Sí. No, yo reconozco en Fujimori cosas buenas. O sea, yo soy un político diferente. ¿Cómo no voy a reconocer y voy a admirar a un político, a un presidente que va a trabajar, pues, con las comunidades y que da a los tractores y que tiene más visión para dar las palanas para que trabajen en el ladro? Eso no quita a la otro. O sea, para mí, violar derechos humanos, perseguir gente, es un crimen. ¿De acuerdo? Pero yo quiero mirar la parte positiva. Tiene. Eso, Toledo tiene muchas cosas positivas, pero se olvidó de hacer ese trabajo. Y Alan García, para sorpresa mía, también. ¿Sí? De verdad. Yo creía una, creo, una APRA muy ligada al mundo provinciano, muy ligada al pueblo, pero Alan se quedó en Palacio. Y eso creo que fue su error. En cambio, Humala está haciendo lo que ha hecho Fujimori y le va a dar débitos que ni él mismo se imagina si sigue en ese plan. Porque lo que quiere la población es cómo toco al político, cómo me escucha. Ni siquiera quieren obras. Quieren que lo escuchen. Y las obras, en función de sus capacidades, el gobierno la va a hacer. Pero la población se me escuchó, vino, lo toqué, conoce mi problema. Va a demorar, no importa que demore, pero me escuchó. Excelente. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Buenos Días Perú. El congresista Jude Simón.